con nacionales a los que Honduras les concedió la extradición a Estados Unidos hondureños pendientes de extradición o con orden de captura Mario Rodolfo Cubillas pendiente de ser extraditado Erick Fernando Raudales Matamoros pendiente también de ser extraditado Edgardo René Velásquez Navarro alias El Burro pendiente de ser extraditado Mario José Cálix Cubeta pendiente de ser extraditado se espera obviamente que ya hoy deje el país pero también ahora cuáles son los casos con órdenes de captura por los que se ofrecen jugosas recompensas se encuentra Henry Hernández Escobar 200 mil empiras de recompensa Oscar Rafael Leiva 200 mil empiras de recompensa Joel Armando Galea Rodríguez 200 mil empiras también de recompensas se está ofreciendo para su captura y Juan Carlos Perdomo 200 mil empiras de recompensa además se suma ello Delis a Abner Martínez Palencia 200 mil empiras Juan Carlos Montes Bobadilla 5 millones de dólares en recompensa Erlis Antonio León Castellano 200 mil empiras de recompensa Valdemar Roque Negrete 200 mil empiras de recompensa Ricky Juárez Highlock 500 mil empiras de recompensa Elmer Omar Montoya Natarén medio millón de empiras en recompensa también Miguel Ángel Urbina Soto también medio millón Milton Raúl Montoya Natarén otro medio millón de empiras y este también que es uno de los más famosos por los cuales se está ofreciendo 5 millones de dólares en recompensa Alexander Mendoza también conocido como Yulán Adonai Archaga Carías y de igual forma Wilmer Adonai Montoya Natarén 500 mil empiras en recompensa Carlos Fernando Urbina Soto 500 mil empiras en recompensa estos son parte de las personas que están pendientes con orden de captura y que se ofrecen estas recompensas con el fin también de extraditarlos hacia los Estados Unidos ya que todos tienen pues orden de captura con este fin repetimos este es importante Yulán Adonai Archaga Carías Alexander Mendoza también justo con estos dos nombres se le conoce a El Porqui y de igual forma Wilmer Adonai Montoya Natarén y Carlos Fernando Urbina Soto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!